bueno quien dice nuevamente otro vídeo ahora vamos a entrar a la comunidad iberia bueno esperando que este vídeo ayer sea de tu grado vamos a entrar por primera vez a una de las comunidades peligrosas que tiene el centro de san salvador como se dice el nombre de la comunidad iberia vamos a ver qué tal nos va esperando que este vídeo se desagradó que también me regales es que me gusta el amigo de recomendación de blog también aquí vamos a mostrarles cómo se encuentra esta zona de san salvador hoy así entramos aquí en la comunidad iberia mostrándose la por primera vez entrando a una de las comunidades que por mucho tiempo el cual fue como el comercio justamente en la entrada lamentablemente aquí hace años como saben que el salvador vivió un tiempo peligrosos aquí ahora estamos viviendo los lugares que son antes fueron peligrosos hoy son lugares que se puede transitar a cualquier persona extraña al fondo se ven las casas de la comunidad iberia que los vayan bien aquí este es el día de hoy en una de las comunidades de san salvador hoy podemos entrar acá para poderles traer este nuevo recorrido en la comunidad de iberia y ustedes puedan observar cómo es el ambiente que actualmente se vive acá en esta colonia al fondo se ve una como que fueron un castillo algo que se ve al fondo allá al fondo de la comunidad san salvador o al menos eso lo que era antes y ahora pues con ese tema de seguridad en el país se va a ver cómo se está viviendo un nuevo el salvador ven aquí las casas vale la pena visitar el país vale la pena conocernos y vale la pena hacer turismo interno vean los pasajes así son los pasajes en las comunidades vean y esta es la comunidad de iberia un saludo para todas las personas que son de acá de esta comunidad hecha vean los dos pasajes en las comunidades de la comunidad de iberia estos son las entradas los pasajes de la comunidad de iberia y acá el gobierno de salvador tuvo a bien traer un plan de reinserción llamado cubo que son los centros de bienestar Y este es el ambiente en una de las comunidades de San Salvador Los cuales pues vamos a ir a visitarlo más adelante Y esos eran los planes que el gobierno tiene para poder reinsertar a la sociedad Pero los que no lo quisieron, pues por eso se vino el régimen de excepción Para poder traer una limpia a estas comunidades Y así el ambiente acá, vean, como pueden ver Y esta es la entrada hacia los diferentes pasajes de la comunidad iberia Bueno, si primero que estás acá te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que nos apoyes Recuerda que tu suscripción nos ayuda muchísimo para seguir creando más contenido Vean, estas son las diferentes calles que nos llevan Pero algo que aquí me llama mucho la atención Esta como que fuera una De esta De este como castillo que hay acá Entremos a ver Yo creo que es un Como que fuera una iglesia Como que fuera una iglesia, correcto Vean No creo que es el mercado No creo que es algo Vamos a mostrarles aquí como se ve Vean que bonita la estructura Vamos a preguntar que es acá Buenas tardes Buenas Acá que es, disculpe Este es el polígono de la Don Bosco Ah, de la Don Bosco Bueno, este es el polígono de la Don Bosco Bueno, entonces este es el polígono de la Don Bosco Podemos ingresar Dice que se lo ven grabando Ah, pues no Ah, gracias Bueno, como pueden ver no podemos grabar aquí Este es el polígono de la Don Bosco Como pueden ver acá Colegio y universidad Bastante reconocidos acá en El Salvador Así que Lo voy a pausar un momento Donde está el jugo Acá en la colonia Así que Que vean como se ve acá Ya regreso con ustedes Bueno, seguimos aquí Vean como se ve En la comunidad Iberia Una de las comunidades que por muchos años Fueron peligrosas aquí en San Salvador Y así se encuentra Vean Sería la primera vez que venimos Los metemos a unas comunidades A mostrarles el día a día de las personas Cómo ellos viven acá Bueno y si les gusta Podemos ir a hacer videos más de comunidades Para que puedan apreciar Cómo es el día a día en una comunidad de San Salvador Hoy que aprovechando que gracias a Dios tenemos Tenemos seguridad en el país Podemos hacer estos recorridos Aquí el amigo Que no tuvo miedo De enfrentarse con todos los problemas Que se vinieron por frente Esta es la voz de un habitante De aquí en la comunidad Iberia Ha sido el único gobierno Que sí, no le ha tenido nada Se ha dedicado a A poner una disciplina en todo el país Yo lo felicito De acuerdo Y antes Antes que estuviera esto Lo del régimen Mencionó algo Que usted dijo De que salía Y no tenía miedo Antes Me imagino que el temor de salir A las 7 de la noche Por ejemplo Y aquí el polígono Don Bosco Vean Esos son los comentarios De las personas Y aquí vamos a mostrarle también El cubo Que hay aquí En la comunidad Iberia Como saben También la Iberia Tiene un cubo Bueno si te gusta el video Pues ya sabes Regálame ese me gusta Comparte los videos En sus redes sociales Aquí ahora En la comunidad Iberia Mostrándoles Como se encuentra Una de las comunidades Que en el pasado Fueron Fueron peligrosas Y continuamos Con este recorrido Por la comunidad Iberia En San Salvador Vean Primera vez Que se las mostramos Unas comunidades Como les decimos Y le venimos reiterando Gracias al régimen de extensión Ahora tenemos Lugares seguros Aquí en el Salvador Vamos a seguir En la comunidad Iberia Y esta es la calle Donde veníamos Iniciamos el video Para cuando lleguemos allá Pues darle la pista De que es lo que estamos haciendo Así que Continuamos viendo El video Aquí hace tiempo Aquí no se podía ingresar Como pueden ver Hoy andamos aquí Libremente Vean Él con su Telefón de celular Haciendo videos Y nosotros aquí también Con nuestra camarita Mostrándoles El día a día De una comunidad En San Salvador Eso era Lo que Lo que yo vengo hablando En mi video De que antes acá Era impensable Venir a hacer videos Ni siquiera Decir Voy a entrar a la comunidad De la Iberia Y no es porque Tengamos miedo Al menos yo En lo personal Que muchos Algunas personas Pues vienen Y me empiezan a decir Comentarios Entonces si tienes miedo Por qué ingresar Y porque si tienes esto Si tienes este tipo de miedo No deberías de ingresar Porque te estás expone Al final No se trata de eso Se trata de mostrarles Aquí está el cubo A ustedes Que el país Está cambiando Pero está cerrado Ahorita Ok Y como pueden ver Aquí estamos En la comunidad Iberia Vean aquí Lo dice este El letrero Somos Colmena Info Y vean el cubo Este es un Proyecto del gobierno De Nayibu Que le vean Los cubos Y aquí La canchita Y este es el cubo Vean Vamos a ver Que lo pueden apreciar El cubo De la comunidad Iberia Vamos a seguir Con nuestro recorrido Mostrándoles Cómo se ve La comunidad Cómo es una comunidad En San Salvador Por primera vez Nosotros llevándoles Cómo es una comunidad Libre Donde nosotros vivimos Vean Esta es la comunidad Iberia De San Salvador Una de las comunidades Que por mucho tiempo Como les digo Fueron centros De peligroso Vivir acá Pero Así son las canchitas Acá Lo que vamos a hacer A continuación Es poder ingresar A uno de estos pasajes Y poder ver Cómo es O ver el ambiente Acá Así que Como es primera vez No sabría decir En cuál pasaje Podríamos meternos Sino que Nos vamos a meter En este primero Y de ahí Pues vamos a ver Hasta dónde A dónde vamos a salir Y vean Estos son los diferentes pasajes De acá Vamos a ver acá Vamos a ingresar A un pasaje Para que puedan apreciar Cómo es un pasaje Por dentro De una comunidad Para que puedan ver Para que puedan ver Actualmente Estamos Es primera vez Que nosotros Ingresamos acá Vean Pero Gracias al régimen Andamos con total seguridad Acá Vean aquí Un parquecito Adentro De los pasajes Cualquiera puede decir Que no Solamente Las personas Que han vivido aquí En el país Pueden Andar Con exactitud Y a cabalidad Andamos con total Tranquilo No andamos Tranquilos Acá Mostrándoles Hoy les estoy mostrando De día Cómo es ingresar A una comunidad Antes Denominada Bueno Espero que te guste el video Si te gusta Puedes regálame Ese me gusta Comparte los videos En sus redes sociales Aquí llevándoles Cómo se encuentra La comunidad Iberia De San Salvador Y aquí vamos a meterlos A otro pasaje Para que puedan apreciar También Esto es real No fake Y aquí estamos Esto Era Impensable Muchas personas Aún piensan Que El Salvador Todavía es un país Peligroso Pero miren Nosotros que no somos De otro lugar Hemos venido aquí A mostrarles Cómo es una comunidad Por dentro Esto era Para mí Era impensable Venir algún día Venir Hacerle contenido Acá Pero vean Aquí andamos Así que Aquí estamos Ya prácticamente Acá Estaríamos Casi que finalizando El recorrido De La comunidad Iberia Porque ya De otro lado Es La 50 avenida Y ya Con esto Pues Se está Cerrando Acá En la comunidad Así que Para que ustedes Observen Un recorrido De día En una comunidad Denominada De alta peligrosidad Antes del gobierno Del presidente Y aquí ven Los perritos Tranquilos Ahora con toda Seguridad Y con toda propiedad Antes aquí los jóvenes Soluciones que tenían Era meterse a problemas Pero ahora Conociendo el Salvador 503 Y No hemos tenido Ningún Inconveniente De problema Al contrario Las personas Se han asombrado En poder decir Es primera vez Que veo Alguien A un creador De contenido Haciendo un video De esta Y así No puedo decir De esta talla Porque al final Es como Es simplemente Es un recorrido Pero Hacerlo Antes Si quieren pensar Y no solamente Lo digo yo Está aquí otra persona Que también No era quizás Eh Simpatizante De la De las De las organizaciones Que Que aquí gobernaban Porque quizás vivían Bueno Estuvimos ya casi Finalizando este video Por una Comunidad de San Salvador Como es la comunidad Iberia Y como pueden ver Visto Ingresamos Tranquilos Vean aquí Con el Y pueden ver Aquí estamos Aquí vamos Ya de regreso A Al inicio De donde Comenzaron estos Videos Y pues Honestamente No ha habido Ningún problema De circulación Acá en esta Comunidad Versus que antes Si era un gran Problemón Poder ingresar Pero aquí vamos Cansados Pero aquí vamos Ya que son las Cerca de las 12 Del mediodía Estamos Caminando Debajo del Sol Del mediodía Parecemos iguanas Pero aquí vamos Así que Esto es para Que ustedes vean Como está De cambiado El Salvador Y que Las personas Que quieren visitarlo Lo vean hacer Sin ningún problema Ya que Está Completamente Seguro Vale la pena El Salvador Vale la pena Visitarlo Vale la pena Hacer turismo Interno Así que Los invitamos A eso Ya que Mi canal Personal De eso se trata Deben hacer Recomendaciones De lugares De restaurantes De hoteles Ahí vamos Iniciando Y pues aquí Le voy a robar Un espacio Para invitarlos A que vayan A mi canal Y se suscriban Parezco como Recomendaciones SB Y ahí les agradecería Mucho su apoyo Bueno como puede Suscríbanse al canal Ahí aquí El amigo Francisco Recomendaciones SB En la descripción Vamos a quedar Ahí el link Para que se suscriban Y le regalen Un like A los videos Para que también Siga creciendo En esta plataforma De YouTube Nos vemos Gracias Muy amable Y aquí nos vamos Despidiendo Ya de la comunidad Vean aquí Este es el cubo Un video En una Colonia Que nunca pensé Como les digo Yo nunca pensé Venir aquí A grabar A una comunidad Bueno y si les gusta También que vengamos A hacer más videos A las comunidades Que los hagan saber Ahí en los comentarios Para Ir a otras colonias Y mostrárselos Así como este Caminando En la comunidad Iberia Para ir a las comunidades De Apopa A la cabal A la de Apopa A la Chintú A la Distrito Italia Valle Valle Nuevo No Valle del Sol Sí Valle Nuevo Creo que es en Soya En la Santa Lucía Sí Así que Este es el día a día En las comunidades De San Salvador Unas comunidades Que Por muchos años Fueron Catalogadas Como peligrosas Ahora son Comunidades seguras Anduvimos Como pudieron ver Tranquilos Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Y el comercio En las calles Normal Continuando con el video Aquí ya pues Vamos de regreso Finalizando casi Este recorrido Realizado por La Bueno y esperando Que el video Sea de tu grado Pues Regálame ese me gusta Comparte los videos En sus redes sociales Veo Bastante gente Entramos hasta Los pasajes de acá Testimonios Que he logrado capturar Así lo dicen Y Y esto fue La comunidad Iberia De San Salvador Este tipo de desarrollo Se venga De Teor A El Salvador Así que Bueno y si Gracias por ver este video Suscribete al canal Si el video te gustó No olvides darle me gusta Regálame ese like Al video También si lo quieres Esperar económicamente Te pedimos que no omitas La publicidad Ya que eso nos ayuda A generar ingresos Y podiendo Poder recibir Un pago De YouTube Ahora que Mostrándoles Como son las comunidades De San Salvador Comunidades que por mucho tiempo Estuvieron En el ojo del huracán Por Por lo peligroso que eran Y hoy aquí Andamos mostrándoles Como se ve Bueno y si Como siempre les digo Que será hasta el próximo video Saludos y bendiciones Muchísimas gracias Gracias